¡Suscríbete al canal! Claramente dos modelos, lo hablamos contigo fuera de micrófonos, independientemente de las formas, el fondo, ¿no? Es decir, pasando raya, con claramente dos modelos y también con la capacidad de liderazgo. Es obvio que hay cosas que pasan desapercibidas quizás, pero que dicen mucho. La hoja de votación, que no es una lista, la hoja de votación para el domingo, ¿ustedes vieron que es en blanco y negro? No tiene logos partidarios, no tiene colores partidarios. ¿Por qué? Porque el sistema es sabio y dice, usted ya eligió los legisladores de su corazón, los que tienen marchas, sellos, colores partidarios, banderas. Ahora es con esto, ahora es con la razón. Ahora se elige presidente. Y como elegimos presidente independiente, los legisladores son presidentes que vienen despojados de partidos, de colores. Usted tiene que pensar a quién quiere y quién es capaz de estar en la presidencia de la República. No es para cualquiera eso. Hay que tener espaldas muy grandes, tener capacidades, tener formación, tener la visión del Uruguay y tener la capacidad de escuchar a los equipos, pero al final decidir. Porque cuando usted mira así para arriba, queda la azotea nomás. No hay nadie a quien recurrir y usted es el responsable. Y ahí yo vi a un presidente. Álvaro Delgado es una persona que tiene todas estas características. Porque tuvo la capacidad de estar en el lugar más difícil, en los momentos más difíciles del Uruguay en los últimos 100 años, la pandemia. Y después todas las crisis sucesivas. Mire que yo viví en el Consejo de Ministros esas noches complejas. Me acuerdo cuando en la crisis hídrica teníamos pocos días para tener agua potable y había que hacer una obra, sea como sea, para garantizar acá en el sur el agua. Y verlo al presidente liderando y Álvaro ejecutando. No hay momento para la duda. Hay que tomar decisiones y ahí no hay diálogos nacionales, no hay comisiones para crear. Ahí es, tomo esta decisión. Porque si no la tomo mañana es tarde. Entonces yo me voy del debate con esa visión de un líder político, de quien tiene la capacidad. Uno. Y dos, tampoco es un liderazgo en solitario, tiene que ser un liderazgo coherente con los equipos que tiene. Y que el pensamiento que tiene el presidente sea respaldado por ese equipo. Es decir, cuando Álvaro Odigado habla, por ejemplo, en materia económica y dice, mi candidato a Ministro de Economía es Diego Lavat. Toda la coalición dice, no representa. No representa. Estamos respaldando al presidente y su Ministro de Economía. Si usted abre los diarios hoy, va a ver cuál es el título de uno de los diarios. Está cuestionado Orsi por sus partidos por lo que dijo en el debate. Es decir, nuevamente, el Frente Amplio tiene una economía en disputa. Y una economía en disputa no genera empleo. Una economía en disputa no genera inversión. Porque el que va a invertir dice, ¿para qué? ¿Quién manda acá? Si el presidente dice una cosa y el Partido Comunista, el Pitch en el T y el MPP dicen otra. ¿Y cómo es esto? Ah, no, espera un poquitito. Entonces, yo creo que esa visión de la solidez de un presidente con su equipo y con liderazgo dista bastante de lo que está pasando en la oposición. Y yo le entiendo. Orsi no tiene liderazgo. Orsi no lidera en sectores políticos. Le pasó con la boleta. Sí, decía que no le iba a votar y todo su voz político le sobraba. Pero fíjese usted, si Tabaré Vázquez, el presidente Tabaré Vázquez, no pudo con el MPP y Mujica no pudo con el Pitch en el T, ¿se acuerda del tema de la educación? Dijo una palabra típica de él, ¿no? Me embromaron los sindicatos. Usted se cree que Orsi va a poder con el Pitch en el T, el MPP y el Partido Comunista. García, ¿cree que se pudo llegar al porcentaje de indecisos cifras? Ayer divulgaba esos datos, esos números que llaman la atención, un 18% de indecisos todavía, más allá que después uno puede proyectar de acuerdo a su ideología, de acuerdo a lo que votó, qué intereses tiene. Hay un empate técnico. ¿Se pudo haber llegado con el debate presidencial, teniendo en cuenta además los números que se manejaban respecto a la cantidad de personas que iban a mirar el debate? También uno puede sacar conclusiones respecto a las repercusiones en redes, en medios y demás. May, el 27 de octubre no hace tanto, hace 20 o 20 días atrás, con el mayor respeto para las encuestadoras, los conozco a todos, son grandes profesionales. Pero los profesionales como ustedes o como yo no se equivocamos. No es palabra santa. Y la raron como a las peras, ¿no? Ninguna, decían, llegaron a decir que el Partido Nacional tenía el 20%. Yo venía acá, están a mes de ustedes, con honestidad, porque usaban las encuestas como insumos, me decían, Javier, ¿y a qué responde la caída tremebunda del Partido Nacional? Dicen, papro. No, pero lo hicieron las encuestas. Y resulta que la raron como a la espera. Lo sabíamos, lo veíamos. ¿Y ahora está pasando lo mismo? Pero después las encuestas tampoco baticaron el 48% de la coalición. Había análisis que decían, el frente a punto de ganar en primera vuelta, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue el resultado? 48% a la coalición republicana, mayoría popular, fuertísima. El frente a mí ni se asoma en la primera vuelta. Y al mismo tiempo el Partido Nacional el 27%. Un punto abajo de lo que había votado. O sea que la votación fue bien distinta. Entonces, yo no me voy a detener en analizar, no me corresponde a mí, lo respeto, pero... El senador Brasil decía en redes sociales que las encuestadoras no toman en cuenta el voto de las localidades muy pequeñas y que va a sumar el carácter. No sé porque no soy técnico en la materia. Lo único que le puse es el resultado y la rango mal a la espera. Esa es la verdad. Y tiene un problema de método. Todavía no tuve tiempo de hablarlo con ellos, pero notoriamente tiene un método lógico. Porque siempre les da más al frente a punto y menos al Partido Nacional la coalición. Algo mal están midiendo. Algo mal de los análisis finos, sociológicos. Bueno, la diferencia es inferior al margen de error, ¿no? No, no, entre 20 y 27. No, digo ahora. Bueno, pero si lo raro no hace 20 días. Lo que ahora viene hace 20 días, no. No le daba 48, no le daba 27 a 19 y 20. Le daba el frente allá arriba. Dejen las encuestas. Digo, es un trabajo de los profesionales de allí. Nuestro trabajo es otro. Y el Partido Nacional, la coalición republicana, tienen una solidez que obviamente, que yo creo que algo de eso no deben haber palpado. Porque hablaban de la fuga, ¿no? Al día siguiente estaban hablando de la fuga. ¿Vieron lo que pasó? No hay fuga. Y lo decíamos. ¿Por qué? Porque la solidez de la coalición republicana es incomparable con respecto a hace 5 años. Hace 5 años hicimos campaña para el balotaje. Y la coalición se formó faltando 2 semanas. Era una recién nacida. Neonata. O sea, se proyecta para 2029, tal vez. Y cierro ahí, y voy a ver si me permitís. Ahora hay 5 años de co-gobierno. No sé por qué llamó la atención, comparto con Ojeda, totalmente. No sé por qué llamó la atención el término co-gobierno. Bueno, lo que pasa es que en el contexto de su exposición era, cambió la correlación de fuerzas dentro de la coalición. Hoy somos el co-gobierno. Esa es la frase entera. Claro. Yo coincido con Ojeda totalmente. Como decían, hoy el partido co-gobierno votó mucho mejor. Somos el 40% de la coalición. Coincido con Andrés totalmente. Porque co-gobernamos 5 años. Lo ilógico sería que un partido que interese a la coalición no co-gobierne. Co-gestionamos, co-gobernamos. Entonces, frente a hace 5 años atrás, ahora 5 años de co-gestión y co-gobierno. Un referéndum en el medio. Y después los resultados, y lo de octubre. Fíjense ustedes. En octubre del 19... Perdón, noviembre del 19, ganamos por 32.000 votos. En el referéndum, en la mitad del periodo, ganamos por 34.000. Y ahora ganamos por más de 90.000. Hay una sólidez fruto de una cultura coalicionista. Que tiene la capacidad no solo de solidificar las voluntades, los votos de cada partido. Sino también de ir a buscar uruguayos que no votaron en la primera vuelta o que hayan votado a Ojeda en la primera vuelta. Porque ahora se vota, como dije, con la razón. Y yo supongo que va a haber muchos frentapristas que van a decir que votantes de Orsi, bueno, frentapristas y colorados blancos son los públicos cautivos. Muchos votantes que dicen, no, yo ya voté a los legisladores, pero presidente a presidente delgado me da una solidez robusta. Entonces, por eso se dice, en la segunda vuelta se vota con la razón. Usted elige presidente. ¿Usted se afina a la creación de la coalición? No, no, por eso mismo, porque pienso en lo sucedido en la conformación de las cámaras, ¿no? Y esas críticas que dicen, bueno, con el 44% terminan obteniendo más bancas que el resto de los partidos de la coalición. ¿Se está trabajando en esa línea? ¿Usted se afina a resignar el lema como tal Partido Nacional, que sea un sublema dentro de la coalición? ¿Cómo lo viene? Los debates tienen que ser, además de interesantes, tienen que ser oportunos. A cinco días del domingo no es un debate oportuno, pero va a haber oportunidad. Cuando pasemos esta elección, yo creo que es, independientemente de mi opinión, que es la de un militante, que es un debate que va a existir y que lo tendremos que dar con la profundidad que corresponde. No siempre en política, dos más dos da cuatro. A veces sí, a veces no. Entonces, pero tenemos tiempo. Lo que está claro, y yo estoy convencido, que hoy hay un uruguayo, una opinión pública más coalicionista que partidaria. Como que elija, dice, bueno, ¿cuál es el techo común? Este es el techo común. Y después elige la pieza donde reposar en ese techo común. Elige coalición y después... Y por eso es que hay cambios de la geografía interna. Pero bueno, es un debate que habrá oportunidad de darlo. A esto está el elemento de Madini Ríos diciendo que en caso de que gane el Frente Amplio, ya el tema de la coalición no tendría tanto sentido, al menos para Cabildo Abierto. ¿Cómo entra ese tema en esto que usted viene diciendo? Lo que te decía recién, Lore, tendremos oportunidad de charlar todos estos temas. El domingo, elecciones. Entonces, estoy convencido que se va a reelegir el gobierno, el presidente va a ser Álvaro, y va a ser por un poquito más de lo que fue Luis en la elección pasada, en noviembre. Yo decía casi un tiempo atrás, se viene dando. En octubre vamos a ganar por un poco menos y en noviembre vamos a ganar por un poco más. Se viene dando. Más chica la distancia en octubre, y va a ser un poquitito más, que no fue mucha, ¿no? Fue un punto y medio. Creo que va a ser unos pelitos más. García, muchos han hablado de los temas vinculados a los números de la delincuencia, de las denuncias, de qué tipo de delitos fueron bajando. Y en el debate, usted sabe, hubo algunos medios que hicieron chequeos de la información, si estaban bien o mal. Álvaro Delgado decía que habían bajado 3% los homicidios. Eso fue contrastado con información de los primeros 50 meses del periodo Vázquez, de 2015 a 2019, y lo mismo con este periodo, y aumentaron un 11%. En ese sentido, ¿qué se le puede aclarar a la ciudadanía, que está indecisa? Tal vez los temas de seguridad y economía son los que más le preocupan. La verdad, no voy a discutir los números porque no vi, sinceramente no leí ese documento o ese análisis. Entonces, después hay que chequear los chequeos, ¿no? ¿Se basa en el observatorio? No, no, digo, como no leí, no sé, si me dice que lo hizo A, lo hizo A, lo hizo C. Son los datos del observatorio del Ministerio del Interior. No tengo ni idea, por eso, como no leí, no puedo opinar de eso. Porque aparte se compara, no sé si las comparaciones son sobre los mismos periodos. 50 meses con 50 meses. Por eso digo, hay que ver, y hay que ver los interperíos. Así que, no terminando el año, yo no puedo analizar, me quedo con eso y con el interés de verlo. Hay cosas que son absolutamente, así, porque si no, está difícil. No, 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 están perfectos. A los dos nos gusta el fútbol, pero el trancazo permanente no me deja llegar al área. No, 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 está bien. Entonces, eso lo dejamos. Lo que hay cosas son objetivas. Si usted compara lo que dio el Ministerio del Interior, que los observatorios de criminalidad son funcionarios públicos, como podrían ser cualquiera ustedes o yo, que nadie sabe qué votan. Y se bajaron 40% de las rapiñas. Punto. Con respecto a la vez pasada, ¿es mejor o es peor? Ah, yo creo que es mejor. Esto es lo que quiso, lo que quiere, no. Pero bajar 40%, acuérdese que el presidente Vázquez se había comprometido a bajar 30% y lo aumentaron. Si nosotros, lo que no nos comprometimos, dijimos, vamos a hacer una política, y esa política, sin haber dicho el número, termina siendo 40% menos. O los hurtos, o lo que fuere. Entonces, uno dice, a ver, parado aquí, sobre esta base de haber bajado los delitos, ¿qué es mejor? Seguir por este camino, agregando, para profundizar el modelo, o volver a un camino, como plantea la oposición, donde se cambia el paradigma. Y ahora, los delincuentes son los pobres víctimas. Porque ese fue el paradigma que existió en el Frente Amplio. Los delincuentes son víctimas de una sociedad, de causas sociales que los lleva a delinquir. Ah, no, mire, ese verso, no, no va más. Y este, yo participé en las mesas de seguridad que convocó el presidente Vázquez en Torre Ejecutiva por el Partido Nacional, año 2016. Es un secretario del interior de la época, que era el hermano del presidente, decía, la boca de pasta base, no solo nos le entramos ahí porque hay un tema social. La mayoría están lideradas por mujeres y están al frente de un hogar. No, pero, nosotros estamos en las antípadas y por eso tenemos récord de cierre de pasta base. Y mejoró la seguridad por combatir a las bocas, porque el narcotráfico ha aumentado. En el narcotráfico tenemos récord histórico de riquiza. ¿Histórico? Bueno, pero no quiere decir que haya bajado el delito en la incidencia de ese delito. No solo récord histórico, sino que cada vez que se cierre una boca de pasta base, ¿disminuye el delito? Pero en esto no hay vuelta, podemos discutir, esto no hay vuelta en ninguna. No, no, el gran tema es que cierra una y abre otra. De riquiza, de narcotráfico. Y vamos a cerrar también, y vamos a seguir. Esto es así, o usted se tira para atrás y dice, no, no hago nada porque aumenta. Esos son los que se vencen ante el delito. Nosotros no nos vencemos, vamos de tronco contra el delito. Entonces, una opción es profundizar este modelo, o del otro vuelve para atrás con que los delincuentes embarazan las víctimas. Acá la víctima es la sociedad, y nosotros defendemos la sociedad y no a los delincuentes. No explicamos la delincuencia, la combatimos la delincuencia. Esa es la clave. Un gobierno no explica la delincuencia, la combate. Y nosotros hablamos de reprimir y combatir. Obvio, se previene el delito, se disuade el delito, se reprime el delito, y después al delincuente se lo manda a la cárcel y se lo rehabilita. Pero no se evita la represión. Entonces, no volvamos para atrás. No volvamos para atrás en algo que es muy importante, que es el respaldo institucional a la policía. Ahora, el Frente Amplio quiere drogar la LUC. Lo que ustedes, el pueblo uruguayo, ratificó lo que quiere drogar, y con eso se llevan puestos la legítima defensa presunta a los policías. ¿Vamos a dejar a los policías regalados con perejil en feria? ¿Vamos a volver? ¿Quién pretende drogar la LUC? Orsi se dijo que van a analizar el Frente Amplio para drogar. Sí, se dijo algunos artículos, ¿no? Y bueno, estos, los que impugnaron, de vuelta a la misma manija, llevan al referéndum, pierden el referéndum, y dicen igual, vamos a la liga. ¿No entiende que pueda haber situaciones, artículos en particular que creen que mejoraron y los puedan mantener? No, escuché May, perdóname. No, le consulto, capaz que hay artículos que en su momento eran cuestionables y hoy se puede entender que mejoraron las adopciones, por ejemplo. Bueno, pero le doy otra cosa muy particular. Dentro de los artículos que no impugnaron, que no impugnaron, está la ley de arriba. Y ahora descubrieron hace 10 días que era mala. Digo, qué cosa rara, ¿no? Porque no los impugnaron porque eran buenos. Ahora descubrió, por sí, que eran malos. Dijo un peor, dijo un disparate. Y en el debate dijo hay que proteger el espacio aéreo. ¿Y con qué lo va a proteger? Hay un llamado a atención de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué va a mandar? De a gritos, de abajo. Pero por favor, eso marca el desconocimiento absoluto. Si usted dijo que eso responde a intereses de Estados Unidos. El desconocimiento absoluto que tiene de la temática. Combatir el narcotráfico, intentar combatir el narcotráfico, regalar el espacio aéreo, es tremebundo. Error. Claro, el tema es, él dice, está mal vista en el exterior. La verdad que no tengo ni idea. Brasil, que es un gobierno primo hermano de Orsi, Lula, tiene ley de arribo. Y la usa. Si usted tiene un país vecino acá, acá al ladito, que tiene ley de arribo. Y usted tiene nuestro país, acá al lado, que no tiene ley de arribo. Y usted es narcotraficante. Ejemplo, no, cualquiera. ¿Qué ruta usa usted para pasar por el cielo? ¿La del país que tiene ley de arribo o la que está libre? La respuesta es obvia, la que está libre. Por eso hay que tener ley de arribo. A Estados Unidos no le gusta. Yo discutí con Estados Unidos. Yo discutí aquí y discutí en el Pentágono. Porque usted es un país poderoso. Mucho más poderoso que nosotros. Pero nosotros somos un país soberano tanto como usted y digno. Y las leyes en Uruguay las votamos los legisladores uruguayos. No el gobierno de Estados Unidos. Y nosotros tenemos ley de arribo. Orsi, no sé por qué, le quiere seguir el tren a Estados Unidos y regalar el espacio aéreo. Y en el debate dice que hay que controlar el espacio aéreo. Cuéntenme cómo, porque usted quiere derogar la ley de arribo. Insólito. García, le quiero consultar por otros temas también. La incidencia que ha tenido el Frente Amplio en localidades pequeñas del interior. Mucho se ha hablado por parte de este gobierno de la inversión en infraestructura, de la creación de viviendas nuevas. El presidente ha estado inaugurando muchas de ellas. Y también pienso, por ejemplo, en lo que es el Cerro de Montevideo, un bastión del Frente Amplio, que se creó un hospital a demanda también de los vecinos de esa zona. ¿Qué lectura hace? ¿Por qué no se termina de llegar a esa población en definitiva por parte de la coalición? Dos puntos. Primero, Magui, el respaldo del gobierno, 48%. 19, 17 departamentos respaldaron la coalición republicana. Los datos son totalmente objetivos. Así que, relativizo... En octubre, como eran partidos, se ganó... Después, si la localidad de acá o la localidad de allá, yo se la digo porque no soy demógrafo ni sociólogo. Este, 19, 17, 19 departamentos ganó la coalición. Punto. 48% hay de la mayoría absoluta. Segundo, nosotros no hacemos obras de acuerdo a que la población de un lugar nos vote o no nos vote. Eso sería de una mezquindad absoluta. Hay en duda de que el Cerro de Montevideo, que es un barrio emblemático, popular, tan popular y emblemático que está en nuestro escudo del Cerro, ¿no? Nacional. Tiene una preferencia por el Frente Amplio. Y eso podría llevar a alguien a decir, no voy a salir al hospital porque los uruguayos de allí no me votan. Es una mezquindad. El planteo fue destino. No, ya sé. Entonces, nosotros decimos, hay una necesidad, el Cerro, porque del Cerro no hay que hablar en elecciones. Los serrenses no necesitan que vayan al Cerro en campaña electoral y le agiten la bandera. Diga, somos populares, somos populares, los queremos mucho. No, no. Lo que necesitan los serrenses lo necesitaban en el hospital. Ese hospital lo hizo la coalición. Ese hospital lo hizo la coalición. Y es una marcana, porque son esas cosas. Es decir, ese día fue un día soleado como el de hoy. Ver allí a dirigentes del MPP con carteles, criticando al gobierno, politizando. ¿Dirigentes o militantes? Una diputada. Como dirigentes. Y criticando un hospital, porque no estamos discutiendo una ley de industria. No, no. Un hospital. Que hizo ya más de 500 cirugías. Que salvó vidas. Que salvó vidas. Hay que ser, ¿eh? García, quiero aprovechar los últimos minutos para preguntarle sobre esta noticia del embargo de activos de Uruguay en el exterior por tema Pluna. ¿Cómo valora esto? Porque si bien está vinculado al mal manejo de Pluna, también hubo una apelación que el Estado uruguayo no hizo a inicio de este año, ¿no? No fue un mal manejo de Pluna, fue un desastre. Fue el ícono, uno de los íconos más grandes del peor gobierno en la historia que tuvo el Uruguay, que fue el presidente Mujica. Que llevó el procesamiento de un ministro de Economía y de un presidente del Banco de República. De un remate trucho, el señor de la derecha, ¿se acuerda? Como que el remate venía empaquetado de vestuario. Este, y resulta que el peor gobierno de la historia, que nos fue un clavo, fue el gobierno de ANCAP, haber fundido ANCAP, 900 palos verdes. Fundir ANCAP, hay que laburar como loco, porque es monopólico. Como dije acá una vez, es como correr una carrera sola y salir segundo. Nunca estuvo muy saneada la economía de la aerolínea nacional. 900 palos. Después, Pluna, la regasificadora. Hablamos del cerro. Usted va al cerro y tiene dos ejemplos. El hospital del cerro o 200 palos verdes, 250 enterrados en la bahía. Signo de lo peor, para no entrar en otros calificativos. Entonces, el gobierno... ¿Por qué no se apeló este fallo en febrero de 2024? El gobierno, además jurídico, no sé, pero creo que hay alguna negociación tratando de cuidar su plata. Cada millón de dólares, o cada dos millones de dólares, es una escuela, lo que vale una escuela. Acá son más de 60 millones de dólares. Y bueno, saque cuenta entonces, cada millón de dólares que podamos lograr ahorrarle a usted, pues lo va a pagar usted, Lorena. El disparate, el desastre que hizo el gobierno de Frente Amplio, lo está pagando usted y sus hijos. ¿Este gobierno no tuvo ninguna responsabilidad en que se acumulara intereses, etcétera? Estamos tratando que usted pague menos. Y usted también. Bueno, yo no tengo el poder de contigo, pero me hago solidario con mis compañeros que lo están negociando, para que usted pague menos, y para que sus hijos paguen menos, y para que Magui pague menos. Cada millón o cada dos millones de dólares que podamos ahorrar es una escuela más. Claro, pero ¿por qué no se apeló con la idea de ahorrar? Con jurídica, porque de repente le dicen, mire, si apelamos, jurídicamente pasaba esto, y si no, apelamos lo otro. Yo, sinceramente, no estoy en el tema, ustedes se imaginarán, ¿no? Pero acá no es, ¿por qué no se hizo esto? Es decir, che, el desastre que nos dejaron, nos cuesta 60 palos verdes. Este gobierno, bueno, terminó con procesamiento, ¿no? Por eso, entre otras cosas, ahora, dentro de cinco días, se vota no volver para atrás, se vota administrar bien los recursos públicos, se vota que un gobierno que puede enfrentar, como enfrentamos la pandemia, la crisis hídrica, y aparte, bajar los impuestos. Porque cuando se administran bien los recursos públicos, usted puede hacer esto, puede hacer una revolución de infraestructura, puede hacer el hospital del Cerro, puede hacer el puente de la Charqueada, puede hacer la Ruta 6. Ahora, si hace Pluna, si hace la regasificadora, si hace Ancap, lo que puede hacer es levantarle los impuestos para que ustedes paguen, que es lo que quiere hacer el Frente Amplio. García, muchas gracias por estos minutos. Un placer, gracias por habernos invitado durante toda esta campaña, Héctor. Gracias.